Entre los jugadores enviados a ligas menores está el caso de Eloy Jiménez de los Medias Blancas. El quisqueyano tiene confianza en sus capacidades y con mucha razón. El fin de semana pasado el guardabozque pegó un cuadrangular después de estar fuera por tendinitis en una rodilla. Luego se voló la cerca y sacudió un triple en el siguiente compromiso. Jiménez fue enviado a Liga Menor el miércoles y no estará en el line-up de los patipálidos para el día inaugural, pero podría integrarse al equipo grande a mediados de la temporada. Gleyber Torres de los Yankees de Nueva York ocupa la posición de segunda base y short stud. Las posibilidades del venezolano para ganarse el puesto de intermedista titular en el día inaugural disminuyeron el lunes, cuando Nueva York firmó al veterano Nate Walker. Luego de lo que los bombarderos enviaron a Torres a AAA, el desempeño de Torres tampoco ayudó a su causa. Tras el joven apenas pegar cuatro imparables en 25 turnos en la Liga de la Toronja, el infielder conseguiría más experiencia mientras recupere su confianza después de una operación tomillón. El caso de Fernando Tatis Jr., que pertenece a los padres y juega en short stud, pese a tener apenas 19 años de edad, el dominicano dio la talla en los entrenamientos de los frailes con promedio de 281 y OPS de 812. Tatis fue enviado a Liga Menor el martes, pero su futuro sigue brillante. Luis Urias, de los padres y que se desempeña en el short stud, el mexicano junto a Tatis Jr. forma parte de uno de los dúos de infielder más formidables de la Liga Menor. Ninguno tiene muchas posibilidades de estar con el conjunto grande, y esta primavera se trata más de familiarizarlos con el talento de grandes ligas. Urias, quien batió 286 en 28 turnos, fue enviado a Ligas Menores el martes, pero es posible que haga su debut en la Gran Carpa este año. En tanto que Willy Adames, de los Reyes, quien se posiciona en la segunda base en el short stud, el quisque ya no tuvo un buen desempeño esta pretemporada. Con promedio de 364 y OPS de 1127, pero a Tampa Bay le gustaría verlo tener más consistencia a la defensa. En tanto que Fernando Romero, de los mellizos, el dominicano demostró su dominio en cuatro presentaciones de la Liga de la Toronja, ponchando a ocho bateadores y otorgando un solo pasaporte en ocho episodios, sin conceder imparables ni carreras. El martes, Minnesota envió a Romero a AA, donde brilló el año pasado. Jorge Mateo, de los atléticos de Oakland, que se desempeña en el short stop, el quisqueyano quien junto a Barreto, es uno de los principales prospectos de las paradas cortas, se despidió del equipo grande del Gran Manera, sacudiendo par de vuelas cercas antes de ser enviado a AAA. En la pretemporada, batió de 12-3 con par de estafadas. Después de llegar a Oakland en el cambio que envió a Sonny Gray, a los chanquis de Nueva York, el infielder de 22 años de edad, tuvo promedio de 2-92, con 20 impulsadas y 13 bases probadas en 30 partidos con el equipo de AA.